Hola compañeros, yo les cuento que aquí en la Baby Fútbol hemos encontrado cantidad de historias hermosas tanto de los padres de familia como de cada uno de los jugadores y jugadoras y además buscando también contar las necesidades y aportar ese granito de arena resulta que algunos de los televidentes se han vinculado de manera voluntaria porque no hemos hecho ningún tipo de campaña y les quiero presentar a Daniel Pulgarín que es uno de estos personajes que quiso regalarle y apoyar a uno de los jugadores y jugadoras aquí en la Baby Fútbol con unos guayos, miren que belleza y resulta que Daniel quiere hacer esto porque de verdad es importante apoyar a estos talentos y porque en algún momento no tuvo y cuando uno no tuvo sabe que significa eso Daniel Sí, muy buenas tardes para todos, la verdad es una alegría muy inmensa poder colaborarle a los niños o niñas pues que en verdad lo necesitan más Gracias por vincularse, gracias por hacer parte del apoyo y porque eso también se convierte en un espacio donde se impulsan a los talentos Claro que sí, gracias antes a Telemedellín pues por la oportunidad que nos da y la verdad nada, vengo con todo el corazón a hacer esta gran donación Entonces vamos a ver este recorrido para entregarle y quién será el afortunado o afortunada de recibir estos hermosos guayos nuevecitos por parte del talento, el amor, el cariño de los televidentes Y la afortunada fue Hasleidy Campo de Santander de Quilichao, felicitaciones, mira, gracias a Daniel, tienes nuevos guayos Hasleidy Muchas gracias, pues primero darle gracias a Dios por que el Señor me regale los guayos y sí, están muy lindos Sí, están bien cómodos Sí, señora ¿Preparada para darla toda en la cancha? Sí, señora ¿Cuántos goles va a meter con estas? Tres Y felicitaciones para que sigas cumpliendo tus sueños Hasleidy, estás muy emocionada, te notan el rostro como impactada de verdad al recibir tremendo regalo Y estas son las historias que se ven aquí en la Baby Football de verdad emocionante Vamos a seguir donando muchos guayos y la idea también es seguir donando pasión, alegría y emoción Que es lo que dan este tipo de festivales Nos despedimos entonces y seguiremos contando más historias y emocionándonos con todos estos recuerdos que nos va a dejar este festival este año